hola cómo estáis bienvenidos empezamos con la lectura del consejo de los guías para todo ya sabéis que es una lectura general que nos aplica a todos vale que no va por signos vamos a ver el mensaje de los guías cuál es después de ver la energía que se provoca este día en concreto vamos con el día domingo vamos a ver tenemos la carta del loco el 9 de oros el 10 de espadas el 7 de oros 4 de oros el paje de oros el 9 de copas el 2 de bastos y el 8 de espadas que curioso es curioso vale porque hay aquí mucha información vamos a ver por un lado por un lado aparece un final con algo vale o sea es como que viene un tipo de final con lo que sea con una situación o con alguien o algo así por otro lado nos llegan noticias puede ser que las noticias traten de ese final vale o sea de pronto te llega una noticia donde te diga la noticia o la persona que te comunica algo no te comunica yo que sé que se tiene que marchar o que ha acabado algo bien pero parece como si lo fuéramos a interpretar no demasiado bien lo digo por esto estas cartas que aparecen después debajo esa carta habla como de enterarte de cosas vale pero con esa carta detrás habla como de que la información o bien no es correcta o tú no lo interpreta de forma correcta o es como que no sabes muy bien por dónde ha venido esto eso es lo que siento no tal vez eso que tú no sabes por dónde ha venido todo qué es lo que ha pasado vamos a sacar más información porque realmente me lo dejan ahí muy en el aire no antes de hacer la canalización vamos a aclarar el dos de bastos y el ocho de espadas vamos a ver exactamente qué es lo que no entendemos bien o qué es lo que nos falta de información vale se ha caído una carta el ocho de oros vamos a ver qué más 3 de copas aparece aquí lo dejo ahí el dos de copas la tenemos en la parte trasera vamos a sacar el resto rey de bastos emperatriz la anciana que es la fuerza y el 9 de bastos pues parece que es que lo que una persona nos va a comunicar o nos va a decir o la decisión que tome una persona parece como que en principio no nos va a gustar nos vamos a poner un poquito a la defensiva o no lo vamos a entender no vamos a entender el por qué esa persona toma esa decisión vale bueno vamos a hacer la canalización vamos a ver lo que dice nuestro guía de toda esta energía que aparece bien vale bueno Vale, parece que toma una decisión con alguien, pero la decisión que toma esa persona, digamos que no nos va a decir el porqué la toma. Por lo cual, como falta esa información, por eso mismo no lo vamos a entender el porqué esa persona actuará así. Porque falta algo, falta explicar el porqué toma esa decisión. Pero dicen que no todo se... no tiene porqué saberse todo en el momento, que tranquilos porque más adelante se entenderá lo que ahora no se entiende, ¿no? También es verdad que hay que respetar, si una persona no quiere contar algo, hay que respetarlo, ¿no? Es que el problema es que en algo nos meterá en medio... a ver... es que esa persona nos pedirá ayuda, tal vez, para tomar esa decisión, ¿eh? Entonces, claro, si no entendemos porqué toma esa decisión, quizás no vayas a querer ayudarle porque vas a pensar que la decisión que va a tomar es errónea, ¿no? Cuando preguntes, ahí es cuando a lo mejor te das cuenta que esa persona no quiere contar algo A ver, me dicen que saca una carta más de la que... porque la última fue esta... Dicen que saca una carta más, no sé porqué... Ah, la carta de la luna... Claro, es que nos están contando todo, claro... Vale... No actúes, dice... No actúes... Esa persona te va a pedir ayuda para tomar esa decisión porque no puede hacerlo solo a lo mejor Como no te cuenta toda la información, ¿vale? Dicen, sí, hay que respetar lo que una persona no quiera contar Pero tú no puedes tomar una decisión sin saber todo Por lo cual, si tú no comprendes porqué esa persona actúa así Si ves que no te cuenta todo Si ves que te puede estar manipulando, tal vez, ¿vale? Para que la ayudes No actúes El mensaje y el consejo de ellos es ese No actúes Porque vale que una persona tenga derecho a no contar todo Pero no tiene derecho a que tú tomes una decisión Sin que te lo esté contando todo Porque quizá... No porque la decisión sea errónea, no Dicen, porque quizá si te lo contara todo O cuando tú lo sepas todo La decisión no sería la misma Tú tomarías otra O le aconsejarías otra Que sería mucho mejor ¿Vale? Porque aquí estamos jugando con dos cosas Una Que la persona No cuenta Pero que también puede ser Que se esté un poco equivocando Entonces cuando sepas todo Entonces debes tomar la decisión Si ves que... A ver, a mí me dicen una cosa Si tú ves que la persona No te está dando toda la información Directamente lo que debes de hacer es Yo no puedo tomar una decisión O ayudarte a algo Sin saber todo Sin saber la verdad Sin saber por qué actúas así ¿Vale? Porque va a haber otra persona en juego Os lo aviso Es que va a haber una tercera persona en juego ¿Bien? Entonces lo que tú debes hacer Y decirle es Cuando tú estés preparado para contarme todo Y yo entienda por qué actúas así Entonces te podría ayudar Pero antes no ¿Bien? Y dicen que más adelante Esa persona ya te contará todo ¿Vale? También dicen para aclarar Por si lo estáis pensando No tiene nada que ver con la energía De estos días atrás Es otro tema diferente Y es otra persona diferente ¿Vale? Aunque sea la misma persona En algunos casos No tiene nada que ver Es otro tema Último mensaje La sacerdotisa ¿En qué sentido te sientes llamada A dar un paso adelante Y liderar a los demás? Es que esa persona Te ve como alguien En quien puede confiar Te ve como alguien Que tiene A ver Tiene como mano Ante este asunto ¿Vale? Pero claro Es verdad Te tiene que contar todo Es que si no Tal vez tú Puedes meter la pata ¿Eh? Así que ahí os dejo los mensajes ¿Vale? Y cuidado con eso Chicos Aquí os dejo Esta es la lectura Para este día La energía que se mueve Este día Nos vemos mañana Chao ¿Vale?